Me gusta bailar los pasos para que se vive el alma Me gusta bailar los pasos para que se vive el alma Si la quieren conocer, busquenla en estas ciudades No se van a arrepentir, pues será pa' servir el baile Me gusta las amistades, no le importan las sentidias Ella sale tan bonita, solo goza de la vida Todos bailando Y se llama Me Costaleo, Me Costaleo Es un bonito mamá, pa' bailar y zapatear Y se llama Me Costaleo, y aquí le vengo a cantar Me Costaleo, Me Costaleo, Me Costaleo Cuando viene a llegar Me Costaleo, Me Costaleo Cuando viene a llegar Me Costaleo, me Costaleo Pues todo lo que planeo, todo rico me sale mal Y así va a ir a llegar Y así va a ir a llegar Y así se va a poner estilo Potosí Casi que es de San Luis Potosí Cuando viene a llegar En terminal Y así va a 패gar Un 4% y uno Old California Como viene a ser un negocio Y entonces me vuelvo a venir Me costaleo, me costaleo, me costaleo Y ahora y luego movem además A costaleo, a costaleo, estaba a tu plenario, todito me salga Me voy enfermo en la cara, si me quiero invocar, me tengo miedo a la boca, nunca me vuelvo a curar A costaleo, a costaleo, a costaleo, a costaleo, me voy a caigar A costaleo, a costaleo, a costaleo, estaba a tu plenario, todito me salga ¡Hola, balungo! Andele pues mis amigos, nos alegamos para ustedes que andan bailando, disfrutando esta noche Esta fiesta de 15 años, y por supuesto, para los novios, felicidades Hugo Paguita, ahora le cantamos nuevamente aquí para las domitas que nos están acompañando La fiesta bailando, esta se llama La Pena Madrid- poñita, ya no tengo ni traigo dinero Y dice muchachos Música 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 El hombre de campo escorrido, que dice... ... ... ... ... ... ... ¡Júbal Reyes! ¡El marco de los hermanos Juan! ¡A la casa de Carlos! Recior de los cerros, Montes y Barranco, Este corranchero, Un hombre de campo, El registro, Quien se ha ido y muy franco, Amigo sincero, Este en el estanco. Nacido en la vida, Desargo, De raza sencilla, De gente asentosa, De estar con el caro, De tu rancho querido, Con el cuerpo de los cuantos, De los chiquillos. Y el huevo, Es un grado, Pasando la cara, Con el teléfono, Entre el dolor del alma, De un caro de grata, Que sincione la muerte, Más no que lo mata, Que muestra mi suerte. Llegó a la frontera, Y de la venta, Pero el hilo es puesto, A cambiar su vida, Con el hilo de un sol, Y como eso le hablamos, Y aquí le callamos, Sinceros del estado. Por el hilo de un sol, Y aquí le callamos, En serio, mucho día por día Y por vos interés En la partida Y al que de amor Pocas nunca querido Jamás al Señor Para ver lo querido Volvarte maldad La que sea bienvenida Y la que se va Pues que Dios la bendiga Los sueños se alcanzan Cuando los persiguen Vino haciendo transa Chicas se comiden Lo que se ha propuesto Siempre lo persiguen Que te envío de mucho Antes de que te refugien Y que si no lo persiguen Somos con la reza Del Meritito Capolín De Río Verde Bueno, la religión ¡Hola! Vamos a pasear El estigrón ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba los adultos! ¡Listo, que sigue! ¡Apateando, se mateando! ¡Que sigan afuera! ¡Apateando, se mateando! ¡Se llama! ¡Me cargó el payaso y el guapando! ¡Dice! ¡Vamos a tocar un tranquilo! ¡Vamos a tocar un tranquilo! ¡Apateando! Casi viene de San Luis Potosí Si ya me explico, les voy a cobrar el caso Andaba en el salteo, y me estaba en el pecado Esto lo hizo todo, me voy a poner un botellazo Yo quería defenderme cuando ya me iba a ver si ya solo Yo quería defenderme cuando ya me iba a ver si ya solo Yo quería defenderme cuando ya me iba a ver si ya solo con el suelo, viendo perraso y perraso, y bandada, y leyendo con el payaso. Según esta hija en mi historia, no la creyó para ver, y un brazo fallece solto, y un brazo bien inocada, yo le explico que se cuide a todos mis camaradas, porque las orejas siempre están en la azotada. Me lo siguen explicando, a gente que era mi caso, pero se me dio su cuarto, y se arrojó un poco de paso, a través de su cabrillo, que no quiso hacer mi caso, como lo hice dicho, de su cabrillo, que no quiso hacer mi caso, como lo hice dicho, de su cabrillo, que no quiso hacer mi caso, como lo hice dicho, de su cabrillo, que no quiso hacer mi caso, como lo hice yo, para todo chicas guapas de aguantito, que quieras seguir bailando, ¡Feloso hormigón! 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 A vosotros que me gusta ser borracho Y me gusta ser borracho De barranero, de barranera Vengo a pasar con mis amigos Y sin ti me gusta mantener Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Se acabó en el corazón Deje que se mirara de oración Para venir Pero le disco en mi volante Los dedos Me pego por favor Quiero a nosotros En esta rueda y a las pan Y que me toquen Los casitas de mi canción Por ese antiguo Que combina con el pespecho A esa huelita Me la llevo en mi cabrón Ando borracho Pero a mi me vuelvo a mojo Con esas cosas Me regoce el corazón Aunque mantenga Viviendo a las mujeres Brindo por ellos A preciar la televisión Bailamos guapambo Y hacemos un lindo muchachos Música Que grado Guapambo Bailamos guapambo Música Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.